Vale, he empezado a grabar, ¿vale? ¿Te acuerdas del último encuentro de Construimos Mundo? Sí. Pues creo que Fermín os pasó algún cuestionario de satisfacción. ¿Tú lo llegaste a rellenar? Yo creo que sí, todavía no lo he rellenado. Vale, no pasa nada. Es para que sepas que estos son como los resultados de esa encuesta que se hizo, con las preguntas de a ver si a la gente le gustó, ¿no? Sí, sí. O no. Entonces, nada, pues si quieres, igual que siempre. Esta ha sido un poco la presentación del documento. Y nada, lo lees y me vas diciendo que cómo lo ves. ¿De acuerdo? Venga. Encuentro Construimos Mundo. Cuestionario de satisfacción. ¿Quién contesta el cuestionario? 28 personas con discapacidad. 8 personas de apoyo. Otras personas familiares o técnicos externos, 12. En total, 48 personas contestaron. ¿De dónde vienen las respuestas? 9 de Castilla y León. Comunidad Valenciana, 5 personas. Marí, 5 personas. Castilla-La Mancha, 4 personas. Aragón, 3 personas. Cantabria, 3 personas. Región de Murcia, 3 personas. Canarias, 2 personas. Cataluña, 2 personas. Extremadura, 2 personas. Navarra, 2 personas. Andalucía, 1 persona. Estatal, 1 persona. Galicia, 1 persona. País Vasco, 1 persona. Sobre la información, el encuentro. La información llegó a tiempo. No, 5 personas. No sé, 1 persona. Sí, 41 personas. Fue clara para hacer la inscripción. No, 1 persona. No sé, 2 personas. Sí, 44 personas. Sobre los espacios, medios e instalaciones. ¿Te han gustado las instalaciones? Sí, 13 personas. No, 1 persona. Mucho, 32 personas. ¿Te han gustado los medios técnicos? No, 9 personas. Sí, 24 personas. Mucho, 14 personas. ¿Te ha gustado el hotel? Sí, 24 personas. No, 9 personas. Mucho, 31 personas. ¿Te ha gustado la organización? Sí, 17 personas. No, 1 persona. 29 personas. Sobre los contenidos del encuentro. ¿Te han gustado las experiencias presentadas? Sí, 10 personas. No, ninguna persona. Mucho, 36 personas. ¿Te ha gustado la visita guiada? Sí, 9 personas. No, 2 personas. Mucho, 26 personas. ¿Te han gustado los talleres del jueves 29? Sí, 12 personas. No, 1 persona. Mucho, 34 personas. Del viernes, 30 personas. Sí, 13 personas. No, 0 personas. Mucho, 33 personas. ¿Te ha gustado la presentación del pilar europeo de derechos? Sí, 18 personas. Sí, 18 personas. No, 12 personas. Mucho, 17 personas. Valoración general y propuestas de mejora. En el encuentro ha sido como esperabas. ¿Cómo esperabas, 23 personas? Mejor, 23 personas. Peor, 0 personas. ¿Qué mejorarías para el encuentro? Se entiende mejor. Visibilidad en las salas, 6 personas. Hotel más accesible, 4 personas. Ponencias más accesibles, 4 personas. Mejores horarios, 3 personas. Mejor información en el encuentro, 2 personas. Que las personas con discapacidad puedan participar más en la organización, 2 personas. Otra sugerencia de mejora. Dejar más tiempo para propuestas y debate, 2 personas. Presentaciones en lectura fácil, 1 persona. Más personas con grandes necesidades, 1 persona. Baños adaptados, 1 persona. Espacios en encuentro más cercanos entre sí, 1 persona. Temas para tratar en el futuro. Abuso, empleo, empoderamiento, accesibilidad cognitiva, derecho al voto, autonomía personal. Y derechos. Y en este documento te está explicando lo que ha sido el encuentro de satisfacción. Por ejemplo, en el primer apartado te dice de cuántas personas han contestado en el cuestionario. Si no son personas con discapacidad, si son personas de apoyo. Y si son familias personales o profesionales en otros datos. Y si miras la encuentro, Antonio, tú dirías que el encuentro le ha gustado a la gente, así, así. Yo creo que en el cuestionario, yo creo que le ha gustado en general a mucha gente. Yo creo que ha sido innovador el encuentro. Y además las experiencias han sido innovadoras y nuevas. Y nos ha gustado mucho a la gente. Y algo que digas, si me ha quedado esto, como que hay que mejorarlo. Yo creo, yo creo que había que mejorar un poco más las instalaciones. Las instalaciones. Y también había, también había gente que contestaba que había que mejorar, por ejemplo, la accesibilidad de los hoteles. Porque había personas, por ejemplo, porque había personas, por ejemplo, en silla de ruedas. En silla de ruedas que asistían al encuentro y todo. Sí, y si miras estas dos páginas, Antonio, solo por los colores, ¿cuál dirías tú señalas que es el que más hay que mejorar? Yo, yo creo que hay que mejorar la del pilar europeo. ¿Por qué? Porque la persona que expuso la ponencia en el pilar europeo, no conocía lo que era la lectura fácil y la accesibilidad. Pero es porque tú te acuerdas. Pero si te fijas en los gráficos, ¿te está diciendo algo? Sí. ¿El que te está diciendo los gráficos, Antonio? Sí, pero los gráficos dicen que no les ha gustado mucho la ponencia del pilar europeo. ¿Y cómo lo sabes? Por el color rojo. ¿Y el color rojo qué le pasa con respecto al resto? Pues que el color rojo no está tan marcado en el resto de las contestaciones, de las personas. ¿Y cuál sería la segunda cosa después del pilar europeo que hay que mejorar? Por ejemplo, lo que te ha gustado los medios técnicos y los del hotel. ¿Y lo del hotel dónde está? ¿Perdona? Aquí, mueve. Muy guay, ¿no? Sí. O sea, que de un vistazo tú puedes ver. ¿Y qué es lo que fue mejor mejor? O sea, hay algo, aunque es un poco complicado de ver, hay alguno que te destaque que fue... Lo mejor fue, por ejemplo, lo que no están en codificación en rojo y, por ejemplo, lo que sí te ha gustado las experiencias presentadas y los talleres del jueves y del viernes. Genial, ¿no? O sea, que con estos colores se ve muy claramente qué es lo que es mejorar, ¿no? Sí, sí. Y qué es lo que... Y también una cosa que también está resaltando hoy, por ejemplo, también que si te ha gustado las instalaciones y te ha gustado la organización y que se fue clara la cosa para hacer la inscripción también, cosas que son muy positivas. Vale, aquí te parece que pongamos porque al leer me ha sonado que era difícil de leer esta frase, ¿no? Pones fue clara para hacer la inscripción. Falta como el sujeto, ¿la información fue clara para hacer la inscripción? Sí, sí, exactamente. ¿O para apuntarte? Fue, 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 la información fue clara para apuntarte. Para apuntarte al encuentro. ¿Te parece? Sí. Venga, la cambiamos. Y, Antonio, ¿qué son las instalaciones? Por ejemplo, las instalaciones, por ejemplo, los, por ejemplo, cómo es, cómo ha sido los espacios, cómo ha sido el espacio para, para, para acceder a las instalaciones. ¿Y los medios técnicos? Los medios técnicos son, por ejemplo, que si han, las exposiciones, que si han presentado exposiciones, presentaciones y todo eso. Vale, muy bien. Y, y a ver, ¿cuál fue la comunidad autónoma? Castilla y León. Ya se sabe hasta la pregunta que, que te voy a hacer. Sí. Ah, y se me ocurría, que tú has leído esto en otro orden, dice, en lugar de personas con discapacidad 28, ha dicho 28 personas con discapacidad. Yo creo que había que ponerlo 28 personas. Vale, lo cambia, es más dado ahí la idea de cambiarlo de orden, ¿no? Porque el orden de lectura es, primero el número y luego las palabras. Sí, sí. Genial. Y esto se entiende si ponemos 12 familiares o técnicos. Y quitamos otras personas. Exactamente. Así, ¿vale? Sí. Vale, esto que es difícil de leer, no va a salir, va a salir el 5 y vamos a quitar el fondo. ¿Te parece? Sí, sí. Venga. Y más cosas, bueno, esto es con mayúsculas. Y... Y una cosa también positiva del encuentro fue también ese gráfico, que si ha sido como te esperabas, pues muchas personas ha sido que como esperaba y mejor, y mejor igual han contestado los dos y contestaciones igualitarias. Vale, y nadie le ha parecido peor, ¿no? No, nadie. Sí. Y entonces lo que he dicho yo antes es de las personas que como mejorarían en el encuentro es que mejorarían en la visibilidad sala porque la visibilidad sala muchas veces ha sido... Chicas, es que estamos grabando la validación y se va a escuchar todo. Lo digo, pues no sé. Yo lo sabíamos. Yo lo sabía, digo, de que hablamos. Y por ejemplo, la gente ha contestado en la visibilidad de la sala porque la visibilidad de la sala ha sido una sala grande y muchas veces la gente que estaba al fondo de todo no veía bien las presentaciones, las presentaciones que exponían en la sala grande. ¿Y se entiende así con visibilidad de la sala eso? No. Yo diría que si la visibilidad de la sala ha sido buena. Por ejemplo, o... Sí, es porque... Vale. Y si ponemos en lugar de visibilidad a lo mejor las cosas se ven bien o las presentaciones... Las presentaciones no se han visto de forma clara. Claro, que mejoraría lo tenemos que poner en positivo, que las presentaciones se vean mejor, ¿no? Sí, que las presentaciones se vean mejor. Vale, se vean mejor. Y en lugar de ponencias más accesibles, ¿qué te parece si ponemos ponencias más fáciles de entender? Sí, mejor. Ponencias más fáciles de entender. Vale. Y algo así que veas que se pueda entender, que se pueda explicar mejor, que dejar más tiempo se entiende, ¿no? Por ejemplo, diría que dejar más tiempo... Sí, se entiende mejor eso, se entiende bien eso. Vale. Yo no creo que habría que cambiar eso. Y lo de más personas con grandes necesidades, ¿se entiende? Yo diría... Yo diría... Cambiaría yo en contexto de esa pregunta, de esa respuesta. ¿Y qué pondríamos? Yo diría que participaran más personas con necesidades de apoyo. Con grandes necesidades de apoyo. ¿Para participar? Sí. ¿Para participar? Sí. ¿Para participar? Sí. Por ejemplo, baños adaptados, por ejemplo, está bien. Por ejemplo, baños más accesibles, pues no cambiaría ahí. O baños adaptados. Es que lo de accesibles no sé si se entiende a veces todo adaptado. O lo dejaría así, baño adaptado, sí. Y luego espacios en encuentro más cercanos entre sí, yo creo que lo dejaría así. Vale. ¿Y lo de los temas? Yo creo que esos temas se han echado también bastante de menos. Se han echado un poco porque hablaron de accesibilidad cognitiva, hablaron de afectividad sexualidad, hablaron de empleo y no discriminación. Vale. Pero esos temas no llegaron a hablarlos. ¿Y se entienden bien esos temas? Sí. Abuso, empleo, empoderamiento, accesibilidad, derecho al voto, autonomía, personal. Le puede quitar esa mayúscula. Sí, sí. ¿Sí? Sí. ¿Lo damos por validado? Sí. Echa de menos tu sello. Sí, ya. Venga, muchas gracias, Antonio.